bueno ahí está el centro de piñeira toda esta zona en la costa acá indudablemente zona de pescador hermano y para vos si sos medio distraído y no te diste cuenta el canal se llama viajando en coco somos martín y la andrea estamos viajando en este momento con cuatro perros con la cata con la olivia con la rosita con el cotito así que en un mercedes-benz 312 modelo 64 seguimos y sumate a este canal en los puestos barcaza acá también mira acá hay que venir a comprar los pescados porque si van a esperar a que yo le pesque un pescado a la andrea ya estuve analizando cómo sacar carnada así así que en un avance un montón de gente impresionante la cantidad de gente que hay con respecto a la zona donde estamos nosotros lógicamente linda no te voy a decir que no pero bueno no es lo que nosotros nos suele gustar bueno voy a dejar de filmar porque tenemos una caminata interesante un poco de agua y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hemos terminado la camioneta como pudieron ver en los diferentes giros que hice de 360. ¿Cómo? Pues cambiando la cantidad de gente que va ocupando los espacios. Son dos kilómetros y medio, un poquito más. Pero de ida hicimos como 5 minutos y pico porque nos metimos por dentro y al pedo. Bueno, ya llegando, aproximándonos al coco, tenemos que ir a buscar a los cachorros y nos vendremos a la playa porque al final no llovió nada. El pronóstico de la Andrea era todo mentira. Yo dije que estaba nublado, que no llovía. ¿Cómo? Yo dije que estaba nublado todo el día, pero no llovía. Bueno, te voy a mostrar este es el otro acceso que tenemos hacia donde está el coco. Más música, porque si no, a esto no me vuele. Sí, voy a poner rapidito. Sí, voy a hacer la pica. Sí, voy a hacer la pica. Y allá tenés el coco. En la sombra. Y esto es un día común en Piñeira. Espero que se esté escuchando porque hay mucho viento. Y la idea es que ustedes escuchen el viento para que sepan el viento que hay acá. Pero mira como la mamá borracha. Ahí está la cata. Salí, bro. No estás saliendo. Y te voy a mostrar. Hoy el agua amaneció sucia. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Ay, qué difícil se hace con este viento. Qué difícil. Y se hizo de noche. Nos escapamos a guarda de un baú. Mirá. Vinimos hace un par de años. Como que no nos había gustado. Pero hoy... Ha cambiado un montón. Está... Repower. Bueno, vamos a ir a la playa. A ver qué se ve. Está chisqueando. Más no solo. Esta chечатida. Porque yo estoy enrolada. No ent White House. Paso de Reese. Paso Bang. foram as campañas. Misisybot. Paso de dominio. Puede que habité. Que si... está todo oscuro muy bonito, muy bonito pero todo oscuro que acá están tirando no sé qué cositas tiran para arriba bueno, está oscurito o sea que no se va a poder apreciar muy bien pero tranquilo ahí no lo podés ver pero adelante hay barquito y hay una islita y bueno, no se puede ver nada es lo que te pude mostrar lo que estaba iluminado veo después que te puedo mostrar a ver si se ve algo y esto es un poco lo que te puedo mostrar de guarda de un baú ahora de noche de día es otra cosa pero no sé si vamos a venir de noche no se ve nada los atractivos de guarda pero bueno es lo que hay y lo que se ve es lo que se ve y lo que hay iluminado es este centrito nomás muy pequeño con 200 metros estuvimos caminando en las calles en la ruga y no hay más nada pero nos comimos una... ¿qué es comimos? comimos tenía todos los peixes tenía tenía el barista de peixes la rula la narraba y el camarado así que el plato tenía el nombre del lugar a todo esto el culo como teta dijo la tía Marita bueno vamos a ver qué hacemos por dónde arrancamos bueno así nos vamos porque ya ahora no hay mucho más para recorrer acá muy bonito guarda de un baú es muy lindo y de día creo que es mejor pero bueno no sé si lo vamos a poder recorrer de día porque con los cachorros con los perros es... y las callecitas y las callecitas para el coco papelito circo show bueno te dejo te dejo hasta mañana hasta mañana o hasta dentro de un rato no sé vamos chau y tan fangoso tanto tanto que le teníamos miedo al final ayer hubo un sol bárbaro secó y salimos sin ningún tipo de problema bueno estamos viendo si arrancamos rumbo Florianópolis vamos a ver a dónde aterrizamos estamos en ese proceso de que no sabemos si nos vamos a quedar un rato más o un día más o nos vamos estamos con poca agua pero ya nos ofrecieron agua acá en una posada para bañarnos vamos a ver ya en unos segundos hasta vos te vas a enterar ¿qué dice Rosita? ¿qué dice la Rosita? la Rosita le encantó acá porque tiene pacorros vamos a ir acomodando las cosas y ver si nos vamos a la playa o ver si nos vamos a las cosas ¿qué dice Rosita? Gracias.